¡Ey! ¿Qué pasó, señores? Bueno, tenemos aquí un partido interesante de Winner Ronda 3. Nule contra Zek. ¿Un jugador nuevo Zek? Sí, un jugador nuevo. Relativamente nuevo que empezó al final de Smash 4. Y Nule que ya lleva un tempillo. Y bueno, ahora en este juego... ¡Pero cabrón! En este juego ahora... Disculpe... ...en el que está usando a Bakun Trainer. Y parece que le va bastante bien, ¿no? Con el tema de Ibisur, que tiene espadas por todas partes y... ...el mejor pek del juego. Sí, claro. Pero... Porque como también sabemos... Sé que está con Wolf en algunas partidas, pero... Parece ser que al final se siente más cómodo con Pokémon Trainer y... ...seguramente será lo que más usará. Lo que más usará a lo largo del torneo. Y Nule tiene su Falco desde Smash 4, que no lo atropea. También ha cambiado de skin. Tengo el juego que tiene en este juego. Sí, pero bueno, parece ser que Falco en este juego un poquito más viable que en el 4. Sí, en este... Sinceramente no he visto tanto el personaje como para... ...poder opinar... Sí, tampoco. ...de forma correcta sobre él, pero... ¡Uh! Ahí ese api... ...se lo lleva. Ahí está muy, muy bien eso, de verdad. Sí, el api que... ...y pronto... ...tiene confibis... ...almente... ...de raro... ...sabes. Sí, yo de hecho... ...Yuzur es un personaje que... Cambia a... ...el 6-user, ¿no? Para... ...para matarse... Porque... ...no sé... ...seguró el ati muy tarde... ...seguramente... ...seguramente... ...combo... ...lo ves... ...a knife... ...gronderasa la vista... ...ahí de bien... ...porque es un escudo para... ...el 6-B que ver... ...tualmente la gente no se lo espera, ¿no? ...el 7-B que ver... ...el 7-B que ver... ...yo quizás al 6-B intentaría saltarlo... ...porque al final... ...le 6-B que ver... ...porque además si saltas encima... ...te quedas con animación en esto... De hecho acabamos de ver... ...lo que golpeó a escudo... ...el 7-B cuando golpea a escudo... ...hace retreat... ...y le da tiempo de meter un fighter... ...y te castiga... ...el escudo si va a ser una opción... ...o todo el mundo... ...sí, puede estar aquí... ...a mejor se va a saltar... ...que además añade esto... ...de... ...que si le saltas encima... ...te haces busto... ...se queda con animación... ...estando boca abajo... ...que no puede hacer nada... ...durante unos segundos... ...y no puede animasear... ...ni hacer nada... ...para escaparte de ello... ...bueno ahí vemos... ...como Ruble sigue restando... ...porcentaje... ...a pesar de que está a 121... ...cuidada ahí a ti... ...surt puede... ...llemárselo... ...está zoneando ahí... ...que está buscando... ...las instancias... ...ahora viene... ...el... ...deaththrow... ...mata... ...tu me tienes que decir... ...cuáles son los... ...killthrow... ...no tengo ni idea... ...no tengo ni idea... ...y vos ponemos el trainer... ...vaya... ...buena... ...ahí está... ...el wire... ...pero metió el fire... ...no encontró... ...ahí tenías contra el pit... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...buena de ahí... ...eh... ...es el más... ...que se lleva... ...si ese servicio... ...fue bastante... ...poco premeditado... ...debería haber... ...vuelto al borde... ...quizás en vez de quedarse... ...delante de Ibisur... ...y sé que ha aprovechado... ...bastante bien la oportunidad... ...para iniciarle con... ...Nefesmás... ...era lo que tenía que hacer... ...en esa situación... ...eh... ...ahí... ...sí... ...disculpe las transiciones... ...pero estamos aquí... ...de Newbies... ...en el... ...en el streaming... ...iremos corrigiendo... ...según avance... ...la partida... ...y bueno... ...yo creo que... ...los dos jugadores... ...mantendrán personajes... ...en la segunda partida... ...si... ...a las que este... ...no creo que cambie... ...y le fue muy bien... ...en la partida de ahora... ...sí exactamente... ...tevo el pelo raro... ...pero me la suda en verdad... ...a lo mejor... ...eh... ...cambiará a... ...no sé... ...pero tenía... ...el mascoto tenía... ...peed... ...la peed... ...creo que era... ...ahí vemos... ...que cambia a Wolf... ...si... ...cambia a Wolf... ...el personaje de base... ...quizás... ...al ser un Space Animal... ...le ha cogido algún... ...trasquillo... ...a Wolf... ...no he visto el Wolf... ...de... ...de... ...de Rule nunca... ...así que... ...no sé cómo lo jugará... ...pero... ...dado su nivel... ...podemos esperar... ...a ver... ...una partida bastante interesante... ...ahí vemos... ...está saltando... ...bueno... ...no creo que... ...está... ...está... ...puniciándome... ...a actualizar el Overlay... ...vale... ...y ahora sí... ...volvemos con la partida... ...eh... ...sefer más... ...que podría haber dejado... ...situaciones... ...pero por ahora no... ...no está muy... ...no está duranteado... ...como antes... ...que era como... ...una locura... ...bueno... ...una vez pasada... ...el 60%... ...vemos a... ...a... ...ahí... ...pasando las kills... ...claras... ...con el... ...Naira... ...no... 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 ...bueno... ...tu cualquier cosa que digas... ...me corrige... ...tengo que ver... ...bastante más gameplay... ...ahí vemos... ...el Uthrow... ...para dejarlo más en la posición... ...pero... ...bueno... 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 ...el F-Til... ...para quitarla... ...la ha presionado... ...bastante bien en el borde... ...ya ha esperado que... ...que... ...volviera mal... ...para pronunciarle... ...definitivamente... ...quitarle la primera stop... ...ese... ...Bair... ...que se lleva al Charizard... ...a pesar de ser... ...es bastante pesado... ...ahí... ...el F-Til... ...el F-Til... ...que no salta... ...que se lo come igual... ...el F-S-M... ...que no lo pronuncia... ...de alto... ...no va a ser... De todas formas, sí es cierto que los matches de Wolves, como todos sabemos, tienen bastante poco lag. Si no estás atento, es bastante difícil diferenciarlo. Ahí, String the Fire, no tiene salto. Veamos como Rula hace una buena conversión, pero se le acaba yendo una pena, la verdad. Pero ha rascado bastante porcentaje para poder presionar ahora en el final. Uy, ese Wire que traeó con Ibi Suri y se lo lleva. Ahora Rula tiene la ventaja. Si, yo creo que ahora lo que tiene que hacer Rula, además de presionarle, tiene que tirarle el blaster. No tiene por qué hacer que hacer Tresor. No, realmente no. Tiene que jugarle de lejos, paciente. Uy, no entiendo por qué ha hecho eso. A lo mejor, no sé, Payo, Pupers, no sé, la verdad es que... Pero bueno, está con ventaja aún. Bueno, como está 0% detrás a Squirtle, ese U es más. Se le quita bastante porcentaje. Sí, ha sacado Ibi Suri ya porque a Squirtle este porcentaje se lo vuela bastante fácil. Ahí hemos... Lo de los saltas bien, en la doble. Y puni's game. Tanquea... Eso se vi, todo lo creo yo muy claro. Sí, la verdad es que, dado que tienes ventaja, no tienes por qué perder el neutral tirando ese tipo de opciones. Tienes que esperar que el otro... Uy. Al fin, tu lado ahora. Nada, nada, nada. Uy, uy, uy. De todas formas, reaccionó tarde porque no supo en qué momento iba a pararse. Y ese Vair, que se lo lleva. Bueno, si se ha dado ese Westmaw, hubiese muerto. Ah, porcentaje bastante... Bueno, y la verdad es que le ha asentado bien el cambio a Rule. Wolf, bastante mejor personaje que Falco. Sí, la verdad es que le va a estar mucho mejor. Y lo lleva bastante bien. Te digo, nunca lo había visto y... Yo tampoco. ¿Qué tal, guacho? Yo creo que no lo había visto ni al otro. No, ¿verdad? No lo vio venir el Wolf. Dijo, oye, ¿el Furo Espacial quién es? Pues... Nada. ¿Se mantendrá... Se mantendrá seco un Pokémon Trainer? Yo creo que sí. Seguramente sí. ¿No se cambia a Wolf, que tiene como un Ditto? Eh... Ditto Wolf. No creo, no creo. A Rule parece que se quiere cambiar, no sé, no lo tiene muy claro. No, a ver, depende del escenario. La verdad es que no sé qué... A ver, perdón. Depende del escenario, pero yo creo que mantendría... ¿Quién le viene mal a Wolf justamente? Es que entre Falco y Wolf, obviamente, vas a tener un Wolf aquí. Bueno, vamos a poner pantalla, vamos a actualizar esto. Y bueno, volvemos a Pokémon Stadium. ¿Vos a ver? Sí. Parece que es como el pueblo de estas cuatro, ya nadie le gustaría. A mí me gusta bastante la stage, la verdad. La stage, que no me voy a quejar. Y más con la plataforma de pueblo quieta, que la verdad es que... Sí, es como que ya... No sé, es como el Dalio, pero... Pero bueno, lo que hemos comentado es tonterías. Rule está 75%. Fuiste... Un buen personaje de combos. Y ahora pasamos a Ibisur. Que es todo. Es combo, tío. Es el café. Es el café. Te despierta por las mañanas. Pues sí que entra para ir al 10. Está presionando bastante bien a Rule. Rule se ve un poco ahí... Apurado porque no sabe cómo... Cómo lanzarse a por Rule. A por Rule no, pero no a por sec. Rule no sabe qué hacer cosas así. Ahí vemos cómo... Vamos a intentar ganar distancia con los blasters. Esperando que se acerque. Saltando muy bien las hojas afiladas. Pero cuidado porque cualquier golpe de Ibisur puede acabar en un confín. Es uno de los matches que no sé yo si... Si voy a entrar los adictos. ¡Uh! Ese buen match. Que nunca se hicieron el buen match. Bueno, se lo ha comido. Sí, sí. La verdad es que... Fue bastante extraña la interacción. Pero le pilló la entrada por arriba a Seg. Y se lleva la primera stop Rule. La verdad es que... Le está yendo bastante bien. Un throw, que no se lo lleva por poco. Cuidado ahora al roper. ¡Uh! Ese ha vi que raro, que raro. Pero ya se lo lleva. Es decir, está muertísimo a ese porcentaje. No hay ninguna duda. Sí, sí, la vi. Es que fue bastante extraño. No sé, no... No sé qué aumentar eso. Cuidado con... Que seas vendido ahí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se muere! Bastante desafortunado por parte de Seg. Que se puso bastante nervioso en el borde. Sí, habrá enfereado algo y salió. Sí. Bueno, veamos si... Veamos si logra rascar bastante porcentaje. Ya, no está perdido. Pero la verdad es que... Wolf teniendo el blaster y teniendo ventaja. Es un personaje bastante molesto. Si, es que la única opción que tiene ganarse ahora mismo es llevarse... ¡Míralo! ¡Uh! Exactamente. Eso es lo que estaba diciendo. Que la única opción que tenía para remontar la partida era hacer un combo con Azbic. Y llevárselo a un porcentaje más o menos bajo. Y bueno, ahora veamos cómo... Al final topiamos que sí que hay para ir a Azbic. Todos los aedios... Ve, a mí me suena haberlo visto. Es decir, vale que no... Sé que está ganando ventaja bastante bien. La verdad, a pesar... ¡Uh! ¡Ese Wismash! Que obviamente no se lo iba a llevar. Pero le ha arrascado hasta... Que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Yo dije, uh! Porque me hypeé todo. Pero en veras sabía que no. Que no lo iba a matar. Ese Wismash bastante apresurado, la verdad. Eh... ¡Uh! ¡Ese Wismash! Ese Wismash que se contrarresta bastante bien con un... Con un rol. ¡Uh! ¡Ese Charizard ahí a la desesperada, intentando matarle con algún hit. Con algún hit, perdón. ¿No va a tirar fuego? ¿No va a tirar fuego? ¿Va 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 a tirar fuego? ¡No! Sí, no estaba bien. Remontaba bastante buena por parte de Sek, la verdad. Mis felicitaciones. Pero... Se veía venir el SideBee. Yo pienso que Rubles debería haber estado más preparado. Un SideBee, una pizza. Si hubiese iniciado...